Cecilia se afilia a su papá y cree que puede dejarme atrás Cecilia y familia me van a odiar, si niego y reñigo su castidad Cecilia no, 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 Cecilia no, 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 no Su malla es con rayas y su pantalón se pega y la pega a mi corazón Su blusa me acusa de calentón, se acuesta y se tuesta Su cuerpo al sol Cecilia no, 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 no Cecilia no, 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 no Cecilia no, 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 no Cecilia no, 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 no Y cuando la invito a ir hasta el cielo, Cecilia me dice que cree en Dios Y cuando la invito a levantar vuelo, Cecilia pregunta hacia dónde voy Cecilia se apilla a su religión, me quedo y no puedo hacerle el amor Cecilia y familia no me detendrán, mañana en su cama la doy a violar Cecilia me dice que cree en Dios 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 Cecilia me dice que cree en Dios